La jefa delegacional de Iztapalapa, Dionne Anguiano, informó que en la representación 174 de la Pasión de Cristo no habrá ley seca. Así lo anunció durante la presentación de los actores, que participarán en la representación visitada cada año por millones de personas. No vamos a tener ley seca, vamos a hacerlo como el año pasado y sobre todo, bueno, invitaremos a los vecinos también a que vivan la tradición y a que tampoco consuman alcohol y quienes tengan venta de bebida de alcohol en la vía pública van a ser remitidos. Finalmente calculó que la derrama económica que dejará la Pasión será de 20 a 25 millones de pesos. Con imágenes de Ricardo Altayturrega e información de Marco Antonio Martínez, Cuadratín, México. ¡Gracias!